Las mascotas se sentirán como en casa en Kira y Lua. Las habitualmente traumáticas visitas al veterinario serán más tranquilas gracias a este personal apasionado de los animales. En sus 350 metros cuadrados de instalaciones acogen la consulta veterinaria, la peluquería y una amplia tienda en la que encontrar cualquier objeto para las mascotas. Tenemos todo tipo de accesorios, tanto para gatos como para perros, a nivel sanitario, a nivel de accesorio para el paseo, para la montaña, cualquier cosa que se necesite. Y además, si no lo encuentras, te lo buscamos. Una vocación que se siente desde que cruzas la entrada de Kira y Lua, donde se abre todo un mundo para las mascotas. La especial dedicación de su equipo con los animales hace que la prevención sea el primer punto desde el que trabajan cuando una mascota llega a casa. Informamos siempre a nuestros clientes desde el punto de vista sanitario, prevención de enfermedades parasitarias, prevención de enfermedades víricas, bacterianas, vacunación adecuada, una alimentación que cubra todas sus necesidades y que proteja a los animales y les haga más fuertes para poder enfrentarse a las enfermedades que hay en el ambiente, en la ciudad. Una labor preventiva que empieza desde cachorros y en la que el dueño nunca se sentirá solo con las profesionales de Kira y Lua. Cuando alguien nos viene a preguntar si quieren tener una mascota, que les aconsejemos, nosotros siempre preguntamos qué entorno familiar tienen, cómo viven y en base a eso les recomendamos un tipo de animal u otro, que son unos gatos, a otros les recomiendas que tengan un perro de un tamaño concreto. Entonces, nosotros siempre asesoramos lo que creemos que es lo mejor. Atención integral y servicio adaptado a cada animal son las señas de identidad de Kira y Lua, un establecimiento único en la ciudad para que tu mascota sea la más guapa, la más sana y en definitiva la más chula.